Fue en la Biblioteca República Dominicana donde Virginia Sainz aseguró que con este estudio buscan cambiar situaciones de niñas en condiciones vulnerables. Estamos fallando todos y todas, está fallando el Estado, está fallando la familia, está fallando las instituciones, está fallando la iglesia, está fallando la sociedad civil. No es una minoría, no es una noticia que salga un día, no es un asesinato, no es solo un matrimonio, no es solo una niña embarazada. Estamos hablando de cientos de niñas que salen en los periódicos todos los días. Mientras la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, María Cristina Perceval, lamentó que en República Dominicana encabece la lista de países con mayor número de uniones maritales infantiles con una incidencia de un 37%. Un espacio de soledad, exclusión, discriminación. Así que creo que aun cuando sean múltiples factores, creo que podría decir es la carencia de proyecto de vida. Durante el encuentro en la Biblioteca República Dominicana, las niñas tuvieron la oportunidad de explicar cómo fue su jornada de trabajo en distintos despachos de personalidades del país, siendo lideresas por un día. Yo hice una toma de poder en la ONU, en la FAO. Ahí me enseñaron sobre la alimentación saludable y la que no es saludable. Aprendí cómo puedo ser una periodista. Me enseñaron todos los programas y cómo se les apostaba a la televisión. Y fue una experiencia magnífica. Durante el encuentro plantearon que no se está reconociendo su derecho. En más de 70 países se conmemora el Día Nacional de la Niña, el 10 de octubre. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.